Bajo un estricto protocolo en el que solo se permiten entrenamientos individuales y sin contacto, las academias de taekwondo podrán reabrir sus puertas tras el aval otorgado por el ministro de deportes a la guía presentada por la Federación Costarricense de Taekwondo. El documento firmado por el ministro de deportes Hernán Solano y el presidente de la Federación Costarricense de Taekwondo, Wilmar Alvarado, comprende detalladas disposiciones de acatamiento obligatorio para atletas, entrenadores y dueños de academias y escuelas, con el fin de dar cumplimiento a la directriz para la reactivación y continuidad de sectores durante la emergencia nacional del COVID-19. También disposición de las personas que deben de estar en el área de entrenamiento o en el área, digamos las condiciones de ellos que tienen que tener, cómo deben de ir, qué medidas tienen que tomar, los papás también, qué deben de hacer todo o las personas ya de cierta edad también. Entre las regulaciones radicales establecidas en el protocolo de este deporte, se establece que el entrenamiento será solo individual, no podrá haber contacto entre los atletas y se limitará a acondicionamiento físico, técnicas de pie al aire utilizando un objeto, prácticas de coreografías o ponsai y fundamentos de mano. Queda prohibida toda técnica que implique contacto físico, el profesor no podrá tocar al alumno y de la misma forma quedan fuera de la práctica el combate y las técnicas de defensa personal.